Hola amigos, bienvenidos sean ustedes a este, su canal de confianza No voy a volver a gritar porque ustedes no me dejan hacer nunca la intro Y se van a estar jodiendo porque no voy a gritar, gracias Dicho eso, bienvenidos sean al canal El día de hoy Ya entendimos, güey, ya cállate Es que no la dejan ni si quieren hablar a ella, güey Ya entendimos, güey, ya cállate Dicho esto, el día de hoy vamos a reaccionar a sus compartidos de TikTok ¿Por qué? Porque me quedé sin ideas Ustedes que creen que soy una cajita de ideas, no Espero que disfruten este video Y si quieren otra parte, porque no me acuerdo Llevamos 3 o 4 partes de esta cosa, yo la verdad no recuerdo En fin, si quieres otra parte Recuerda dejar tu hermoso like, suscríbete para más Y comenta cualquier cosa que eso siempre ayuda al algoritmo de YouTube Sin nada más que decir, empecemos con el video ¡Qué hermoso canal en decadencia! Empezamos entonces con la cuenta de mi querido Ángel López A revisar sus compartidos de TikTok, espero que no sean tan cochinos Cualquier ratito contigo es felicidad ¡Ay no! El pinche Ángel está enamorado, gente Por favor, no, no Amigo, deja eso Te va a doler luego No me va a decir algo, pero me van a afonar luego Gente, miren, no se enamoren Eso es estar de pendejos Consejo del día No te enamores No vale la pena Enfócate en ti Enfócate en tus cosas Al final, mueres solo Mueres solo Pero que te quede un buen recuerdo De lo que luchaste en tu vida Y por eso es que no les doy consejos Perros Prometo que tu cumpleaños no volverá a ser un día normal Chata, recuerden, si yo pude cambiar los culos de TikTok Y a tener un culo en la vida ya es un gran cambio A ver, vámonos con Adolfo Fernández Que viendo su perfil Me doy cuenta que Vale, este es el contenido que él sube Ahora vamos a ver sus compartidos No sé por qué tengo miedo Pero bueno, vamos a hacer No Expectativa Realidad Ay, pinche Adolfo Pero también ya te mamas con tanto culo No mames No mames, Adolfo Que montón No he visto Ah, bueno, aquí ya estoy yo Qué asco suena Lo siento, pero suena a la mierda Vamos a los compartidos de camisán Yo espero que por favor también no sean igual de cochinotes Ya no encuentro culos, ni tetas, ni hombres tetones Gracias El cajero, ¿no tiene algo grande para pagarme? Hijo de puta, soy yo Este soy ese Me recuerdo a usted Yo recordando mi vida en la prepa Me la pasaba diciendo a cada rato que ya me quería salir Uy, sí soy, sí soy, gente, sí soy Yo no sé, pero cuando estamos en el colegio En la preparatoria Es como que todos queremos salir de esa mierda Como que odias a tus compañeros Odias a tus profesores Odias a todo el mundo Y ya luego cuando sales dices ¡Qué bueno que ya salí! No tengo vida social De grande quiero ser una princesa Métanse su tren por donde les quepa Crecer no es tan divertido Empiezas a tener deudas Responsabilidades en la vida Yo vine a divertirme No a deprimirme Oye, me compartes datos y mostrando el culo No entiendo Pero a veces ni me preguntan ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? Pero es que solo te estaba pidiendo Que me compartiera los datos No me había que me contaras tu vida triste Ahí es cuando tú dices ¡Wow! Soy un objeto ¿Me entiendes? A esta gente no le interesa preguntarme ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? Ay no, pero tampoco nos deprimamos tanto Simplemente Te pedí que me compartieras datos Nada más ¿Me puedes compartir tus datos? ¿Sí o no? Ya Al red yo me imagino que es la primera Supongo Luego ve, se meten a robar Estados Unidos Llámenle a la policía ¿La tam? No falta el que dice ¡Quítenle la ropa! En el rarito Voy a atarle un palo por el culo Mexicanos el 31 de agosto Las 11 y 59 Mexicanos el 1 de septiembre a las 12 de medianoche El septiembre es la independencia de México ¡Viva México cabrones! ¡Viva México! ¡A lo vi jefe! Esto es tan surreal ¡Qué puta! Imagínate encontrarte una gallina o un gallo En la puerta de una casa y que le digas Ya lo vi jefe Y que te persigas Es como No entiendo la vida Bueno gente Vamos con la siguiente cuenta Que es la de T-T-T-T-T-Farmy Vamos a ver los compartidos Espero que sean buenos Porque es que T-Farmy tiene un humor tan de la verga El día de hoy estamos en Google Maps Y el video se acaba cuando consigamos un paisaje feo en Perú Bueno muchachos Aquí estamos en Google Maps Vamos a buscar Perú Perú, Perú Por ejemplo acá El día de hoy estamos en Google Maps Y el video se acaba cuando consigamos Vamos con Sofía Speaker Vamos con sus compartidos Joder ¿Por qué suben estas mierdas de videos? Me veo tan de la verga Tan creída que soy Y me vine a refugiar en un youtuber Que su... Tan creída que soy Que me vine a refugiar en un youtuber Que su universidad Quebró Sí gente ¿Por qué soy youtuber? Porque mi universidad Quebró No es broma No es broma Es real Mi universidad Quebró Yo ya he dado contexto de eso Pero otro día voy a dar otra vez contexto Porque cada vez que lo cuento La gente no me entiende O sea Primero está Adolfo Que era puros culos Ahora está nuestra querida Sofi Que le encantan los hombres mamados Y marcados Joder amiga Deja un poco al man Cago en la puta Pero que Todos estos puros cuerpos O que Johan Gott La nalgona de otros Y esas espumas Angelita No Nuestro nalgón Vamos primero con Aiden Speak Yo siempre fui fan de Cristiano Siempre ¿Cómo saber si tu militar Te está haciendo infiel? Parte 2 Ay hay parte 1 What the fuck 1 Amor estoy en operativo Ok 2 Si ves que tiene dos teléfonos Corre Ahí no es De verdad Es con la cosa de meterte con un militar Mi querida Fernanda Está obsesionada con los militares Así que Si te vistes como un militar A lo mejor le gustas a Fernanda Así que Dato ahí para el que esté interesado en Fernanda Físico o personalidad Milita Como que está Encurada con los militares Un poquito ¿No? Este ala El comentario Calibre 25 Son coleccionables A esa edad son tremendos Vámonos con esta cuenta Que hormiguita Digo Otaku Otaku Yo no sé qué Los compartidos Vamos a verlos rápidamente Ay que bonito Es el perro Y bueno amigos Esos fueron los compartidos Del día de hoy Espero que te hayan gustado Te hayan perturbado Y ellas No sé No sé la verdad Espero que te haya gustado ¿Cuántos likes Y otra parte? Para otra parte 4 mil likes 4 mil likes Y hago otra parte De este video Que a ustedes les gusta Así que Si nada más que decir Aquí les dejo dos videos más Para que sigan perdiendo el tiempo En mi canal Me despido Chao Chao amigos Bueno ya acabé el video ¡Suscríbete al canal!